Si tu solo supieras la magnificencia del 3, del 6 y del 9, entonces tienes la llave del universo, eso decía Nicola Tesla. Aquí tenemos el ejemplo que vimos en el video anterior, 1 más 2 da 3, 4 más 5 da 9, 7 más 8 da 6, a su vez la sumatoria de 1 más 4 más 7 nos da 3, de 2 más 5 más 8 nos da 6, y si aislamos entonces del 3, del 6 y del 9 también la suma nos da 9, y tenemos 3, 6, 9 de abajo y 3, 6, 9 arriba. Y quería agregar otra cosa que descubrí, que ya dijimos entonces que sumados así y en vertical, horizontal y verticalmente nos da 3, 6, 9 también, pero en diagonal también, 4 y 2 nos da 6, 7 y 5 nos da 3, y tenemos 1 y 8 que nos da 9 también. Entonces tenemos 3, 6, 9 también en diagonal. Otro dato interesante. Bueno, voy a agregar un par de conceptos complementarios al video anterior que hablé sobre la relación del 3 y 9 que decía Tesla. Aquí tenemos una frase de Nicola Tesla que dice O sea, se refiere a esa unidad que nombran muchas religiones, ¿no? Aquí tenemos una frase del Kivalión, el principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, dato importante, todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Eso lo dice el Kivalión. Aquí tenemos la secuencia numérica que vimos en el video anterior, 3, 3, 9, 6, 6, 9. Y explicada, como lo había dicho yo, un hombre y una mujer, el 1 y el 2. Y como da 12 en cada segmento, 12, 12, y si tenemos todos los extremos se tocan, decía el Kivalión, tenemos 9 y 3 que nos da 12 también, ¿no? Bueno, dice una frase del chino antiguo, dice que un yin y un yang se llaman Tao. La apasionada unión de un yin y un yang y la cópula de marido y mujer representan el modelo eterno del universo. Si cielo y tierra no se hubieran mezclado, ¿de qué modo recibirían vida todas las cosas? Y ahí lo tenemos ilustrado con el hombre y la mujer. Si sabemos de numerología, el 1 siempre es masculino y el 2 es femenino. Tenemos yin y yang. A su vez, otra frase del Tao, dice el Tao engendra el 1, el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3 y el 3 engendra todos los seres. Eso lo habíamos explicado en el video anterior también, con el símbolo hinduista del Om. Que aquí tenemos el Sol, la Luna, el 3 y el Uroboros. El Sol se simboliza con el número 1. La Luna con el número 2. El 3 y el Uroboros, que es el ciclo eterno, ¿no? Siempre un 3. La ciclicidad. Y si lo vemos en los números aquí, del 1 al 9, tenemos 3, 3, 3. Y bueno, y 9 y 3 nos da también 12, que nos da 3. Los extremos se tocan, si unimos los extremos también tenemos 3. Eso es para empezar, ¿no? Vamos a ampliar un poco el concepto que hablamos la otra vez, sobre la secuencia Fibonacci. Que aquí la tenemos, la secuencia Fibonacci. Habíamos explicado la otra vez que estos números se obtienen de la siguiente forma. Se hace 1 más 1 nos da 2. 2 más 1 nos da 3. 3 más 2 nos da 5. 5 más 3 nos da 8. Y así sucesivamente. Así se va obteniendo esa progresión desde Fibonacci. La otra vez estuvimos mostrándola aquí. Por ejemplo, cada 4 números, si marcamos esos números, nos da esa progresión que habíamos descubierto. 3, 3, 9, 6, 6, 9. Aquí tenemos el ejemplo que vimos la otra vez. Lo que explicamos la otra vez. Esto no lo voy a explicar porque ya lo expliqué la otra vez. En el video anterior habíamos descubierto la secuencia 3, 3, 9, 6, 6, 9. Dentro de la progresión de Fibonacci cada 4 números. O sea, el cuarto, si aislábamos el cuarto, empezábamos 1, 2, 3. Y aislábamos el cuarto, teníamos esa progresión. 1, 2, 3. Aislábamos el cuarto, teníamos... Y así, 1, 2, 3. Y ahí obteníamos esa progresión que habíamos descubierto. 3, 3, 9, 6, 6, 9. Descubrí también la progresión en otro segmento, que es... Si aislábamos, si unimos el segundo y el tercer número, nos da la misma progresión. O sea, que tenemos... 3, 3, 9, 6, 6, 9 también. Aquí aislé... Separé el primero, dejé el primero y junté los otros dos. Entonces nos da medio 3. Hice lo mismo. 3, 3, 9, 6, 6, 9. Aquí lo tenemos un poco más claro. Mejor explicado. Tenemos la progresión 3, 3, 9, 6, 6, 9. Y aquí 3, 3, 9, 6, 6, 9. A su vez, si juntábamos, nos quedan el 5 y el 1. Suelto nos quedaría... Que si se suma en los extremos, nos da 6. Si se suma este con este, nos da 3. 6, 3, 6, 3. Y siempre se va dando así. Es interesante, ¿no? Tenemos una doble progresión. Otra forma de estudiarlo también. Lo que hice aquí fue simplificar los números. Tenemos un 5 que se va acá arriba. 7. Acá ya se redujeron nomás los números. Se aisló solamente el primero, se sacó y después se le unió a pares y dan 12. Esto para estudiar más que nada los números, ¿no? Y cómo se pueden estar distribuyendo. Otro análisis que se hizo. Se unió a las dos progresiones. Las dos progresiones de 3, 3, 9, 6, 6, 9. La que se genera uniendo los dos. Dos números anteriores a la progresión que habíamos descubierto primariamente. Y ahí nos da 6, 6, 9, 3. Aquí tenemos la misma secuencia anterior, pero mejor expresada, ¿no? Se ve más claramente. Como la secuencia arranca en este caso del 6, 6, 9, 3. Pero después sigue 3, 9. Entonces sería lo mismo. Después se repite. Pero en este caso no arranca del 3, 3. Sino del 6, 6, 9, 3. 3, 9 sería después. Era más secuencia, pero arranca diferente. Y después los extremos serían. Darían 6. 1 más 5 nos da 6. 5 más 34 nos da 3. Y 34 más 233 nos da 6. Y después se vuelve a repetir 6, 3, 6, 3. Y bueno, nada más. Era para agregar esto. Más que nada, que me pareció interesante agregarlo. Y hay que seguir estudiando estos números, ¿no? Y nada más.